Días de mayo, muchas felicidades a todas, todas las mamás, el origen del Día de las Madres aquí en México, en nuestro país. Este día surge allá en el año de 1922, hace un siglo, Hilario. ¿Hace un siglo? Fíjate, no me he caído en cuenta. Hace un siglo. Un siglo, gracias a la iniciativa de José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación Pública, y de Rafael Alduzin, un periodista y fundador del periódico Excelsior, quienes consideraron instituir un día específico para prestar el homenaje a la mamá. Ahí está. Y quedó el 10 de mayo. Lo promovió Excelsior, ¿eh? Sí, sí, sí. Y pegó, y pegó. Y no, pues, ve, se quedó, se quedó para toda la vida. Hay quienes han intentado, y tú lo sabes, pasar el 10 de mayo al segundo domingo de mayo. ¿Cómo? Como en Estados Unidos. Y muchos países de Centroamérica y Latinoamérica. Para evitar que, pues, que se rompa la productividad, que haya problemas, que... ¿Y saben qué? Aquí no, nada hay. Too late, too late. No, no, aquí no. El 10 de mayo es el 10 de mayo. Había un concurso de pensamientos a la madre que convocaba el imparcial por un lado, y por el otro lado, Fausto Sotosilva en la DM. Y se hizo famoso, pues, era porque tenía mucho ambiente en ese momento. Pero bueno, que ya quedó establecido 10 de mayo, y fue gracias al director de Excelsior. Bueno, pues, ahí está, y felicidades en este día. Gracias.